Liturgia de las Horas Oficio de lectura Sábado de la novena semana del tiempo ordinario Primera semana del salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Del Señor es la tierra y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del Señor es la tierra y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Igno Señor, Tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres Prodigio del cincel de Tu palabra Imágenes de Ti resplandecientes Señor, Tú que creaste la bella nave azul en que navegan Los hijos de los hombres Entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas Señor, Tú que nos diste la inmensa dignidad de ser Tus hijos No dejes que el pecado y que la muerte Destruyan en el hombre el ser divino Señor, Tú que salvaste al hombre de caer en el vacío Recréanos de nuevo en Tu palabra Y llámanos de nuevo al paraíso Oh Padre Tú que enviaste al mundo de los hombres a Tu Hijo No dejes que se apague en nuestras almas La luz esplendorosa de Tu Espíritu Amén Salmo 130 Antífona Quien se haga pequeño como un niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas que superan mi capacidad Sino que acallo y modero mis deseos Como un niño en brazos de su madre Espera Israel en el Señor ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quien se haga pequeño como un niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Salmo 131, primera parte Antífona Dios mío, con alegre y sincero corazón Te lo he entregado todo Señor, tenle en cuenta a David Todos sus afanes Como juró al Señor E hizo voto al fuerte de Jacob No entraré bajo el techo de mi casa No subiré al lecho de mi descanso No daré sueño a mis ojos Ni reposo a mis párpados Hasta que encuentre un lugar para el Señor Una morada para el fuerte de Jacob Oímos que estaba en Éfrata Lo encontramos en el soto de Jaar Entremos en su morada Postrémonos ante el estrado de sus pies Levántate Señor Ven a tu mansión Ven con el arca de tu poder Que tus sacerdotes se vistan de gala Que tus fieles te aclamen Por amor a tu siervo David No niegues audiencia a tu ungido Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios mío Con alegre y sincero corazón Te lo he entregado todo Salmo 131 Segunda parte Antífona El Señor ha jurado a David una promesa Tu reino permanecerá eternamente El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará A uno de tu linaje pondré sobre tu trono Si tus hijos guardan mi alianza Y los mandatos que les enseño También sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré porque la deseo Bendeciré sus provisiones A sus pobres los saciaré de pan Vestiré a sus sacerdotes de gala Y sus fieles aclamarán con vítores Haré germinar el vigor de David Enciendo una lámpara para mi ungido A sus enemigos los vestiré de ignominia Sobre él brillará mi diadema Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha jurado a David una promesa Tu reino permanecerá eternamente Versículo Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hace en la tierra Primera lectura De la carta a los Gálatas Capítulo 5 Consejos sobre la caridad Hermanos Si vivimos por el Espíritu Marchemos tras el Espíritu No busquemos la vanagloria Provocándonos y teniéndonos envidia mutuamente Hermanos Cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros, los que vivís conforme al Espíritu Corregidlo con mansedumbre Teniendo cuidado de ti mismo Pues también tú puedes caer en la tentación Ayudaos a llevar mutuamente vuestras cargas Y así cumpliréis la ley de Cristo Porque si alguno se imagina hacer algo Siendo nada Como es, se engaña Que cada uno examine su propia conducta Y así encontrará en sí mismo motivos para gloriarse Y no en otros Pues cada uno debe llevar su propia carga El que recibe la instrucción de la palabra Comparta sus bienes con quien lo instruye No os engañéis De Dios nadie se burla Lo que cada uno siembre Eso cosechará El que siembre en su carne De la carne cosechará corrupción El que siembre en el Espíritu Del Espíritu cosechará vida eterna No nos cansemos de practicar el bien Que a su tiempo cosecharemos Si no desmayamos Así que, mientras tengamos oportunidad Hagamos el bien a todos Pero especialmente a los miembros de la iglesia Mira con qué letras tan grandes Os escribo de mi propia mano Los que quieren quedar bien ante los hombres Os fuerzan a circuncidaros Solo para evitar la persecución Por la cruz de Cristo Pero ni ellos mismos Circuncidados como son Guardan la ley Quieren que os hagáis circuncidar Solo para tener luego De que gloriarse a costa vuestra En cuanto a mí Líbreme Dios de gloriarme Si no es en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por Él El mundo está crucificado para mí Y yo para el mundo Lo que vale No es estar o no circuncidado Sino la nueva criatura que surge Paz y misericordia Para todos los que se ajusten a esta norma Y también para el Israel de Dios En adelante que nadie me moleste Porque yo llevo en mi cuerpo Las marcas de Jesús Hermanos Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Este con vuestro espíritu Amén Responsorio breve Lo que cada uno siembre Eso cosechará El que siembre en su carne De la carne cosechará corrupción El que siembre en el espíritu Del espíritu cosechará vida eterna El espíritu es el que da vida La carne no vale nada El que siembre en el espíritu Del espíritu cosechará vida eterna Segunda lectura De las homilías de San Bernardo Abad Sobre las excelencias de la Virgen Madre Preparada por el Altísimo Designada anticipadamente Por los padres antiguos El único nacimiento digno de Dios Era el procedente de la Virgen Asimismo La dignidad de la Virgen Demandaba que quien naciera de ella No fuere otro que el mismo Dios Por esto el hacedor del hombre Al hacerse hombre Naciendo de la raza humana Tuvo que elegir Mejor dicho Que formar para sí entre todas Una madre Tal cual él sabía Que había de serle conveniente Y agradable Quiso pues nacer de una Virgen Inmaculada Él, el Inmaculado Que venía a limpiar las máculas de todos Quiso que su madre fuese humilde Ya que él Manso y humilde de corazón Había de dar a todos El ejemplo necesario Y saludable de estas virtudes Y el mismo que ya antes Había inspirado a la Virgen El propósito de la virginidad Y la había enriquecido Con el don de la humildad Le otorgó también el don De la maternidad divina De otro modo ¿Cómo el ángel hubiese podido saludarla Después como llena de gracia? Si hubiera habido en ella algo Por poco que fuese Que no poseyera por gracia Así pues La que había de concebir Y dar a luz al santo de los santos Recibió el don de la virginidad Para que fuese santa en el cuerpo El don de la humildad Para que fuese santa en el espíritu Así Engalanada con las joyas De estas virtudes Resplandeciente Con la doble hermosura De su alma Y de su cuerpo Conocida en los cielos Por su belleza Y atractivo La Virgen Regia Atrajo sobre sí Las miradas De los que allí habitan Hasta el punto De enamorar Al mismo Rey Y de hacer venir Al mensajero celestial Fue enviado el ángel Dice el Evangelio A la Virgen Virgen en su cuerpo Virgen en su alma Virgen por su decisión Virgen finalmente Tal cual la describe el apóstol Santa en el cuerpo Y en el alma No hallada recientemente Y por casualidad Sino elegida Desde la eternidad Predestinada y preparada Por el Altísimo Para Él mismo Guardada por los ángeles Designada anticipadamente Por los padres antiguos Prometida por los profetas Responsorio breve Oración Señor Dios Cuya providencia No se equivoca En sus designios Te pedimos humildemente Que apartes de nosotros Todo lo que pueda Causarnos algún daño Y nos concedas Lo que pueda Hacernos de provecho Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Gracias por ver Amén Gracias por ver el video